saludos bienvenidos a un nuevo vídeo de esta serie de vídeos de unboxing y vamos a abrir un mazo de el clan del ministri que son los seguidores de ser bueno para mí son los que tienen serpentes bueno es mi punto de vista para mí estos son como unos gangres por un poco diferente le han perdido toda la personalidad a quitarle serpente pero bueno es mi punto de vista es que los convierte en ganglia proteín bueno no tiene serpente y no tiene gracia a lucro más de león bueno está cristalín este vampiro si es muy bueno doctor moroco bueno presencia ofuscación si van todos con presencia ofuscación y protea y alguna disciplina adicional en este caso celeridad le han puesto que bueno para cualquier combinación el bueno el lavarón de pitbull no está mal dos votos bastante bien bueno un balón barato faruk anarquista los minions con contadores de corrupción en combate con faruk no puede terminar combate y más una fuerza potencia protea presencia todo avanzado y ofuscación y seriedad básica está bastante bien en faruk este charrusade que es la nueva versión capacidad 7 más uno sangrado por cada equipo único que se le se le haya puesto el protea han avanzado presencia avanzado ofuscación op y bueno no estaba y en y silver bastante bien sí bien una básica marcel normalito me ley ofuscación avanzada no está mal no está mal milton fox dibujo me parece feísimo este dibujo pero bueno pero tiene mi presencia no no dice capacidad 8 protea presencia y ofuscación y fortaleza básica bueno está bien si está red y durante tu fase máster puedes añadir uno una de sangre aún a cualquier ministra sea cualquier sider de ser que que tú controles después de jugar una carta máster vale imaginable no está mal tiene un tío con un cantinglado sea pero no de él vale vale perdón lo estaba leyendo bien el varón de johannesburgo vale no está mal 7 que tiene taumaturgia vale bueno la crista no es mala pero claro un vampiro de cada hubiera venido bien un par de vampiros de algún tipo para poder ahí y hacer algo más bueno la bluetooth fuera las quitamos club ilusión muy buena carta dice una narca puede quemar uno de sangre una vez que anuncie así una acción de sangrado para tener un más uno sangrado bueno pues no está mal codec of edenic groundskeeper vale el propietario tienen menos dos así y los cuando sangra este vampiro puede sangrar como acción directa que le cuesta no sangre y estación nada más te la sangra si el objetivo no controla un red y enderezado minión red y bloque un señor a finge bien earmel para mí es el mejor fin de combate que hay del juego no cuesta sangre y tendereza cuando termina el combate 45 armes ni tan más los armes son los que le dan la vida al más en chan kindred que ya podría haber metido la cosita en chanting gates esta es una de las nuevas dibujo muy bonito protean y presencia más uno sigilo es un modificado acción y a superior una vez esta acción es igual más uno sigilo y una vez en esta acción puedes quemar uno de tus contadores de corrupción de un vampiro que te esté bloqueando para que el bloqueo falle y no puede intentar bloquear la acción otra vez bueno si tienes contador de corrupción no está mal dos tres cuatro cinco seis en chan en chanting no está mal bastante bien esta carta me gusta el trance m parro baleados con la nueva ilustración muy chulo un par de ellos bastante bien fácil en él 4 con la nueva ilustración formas de niebla también muy bien en lo que yo comentaba que este trabaja viene muy bien para reforzar tanto más o gangre como más o con presencia más o con ofuscación viene la verdad que viene muy bien muy bien forma de niebla esquiva o para continuar el combate cuatro formas de niebla formas de la cobra modificado de acción o combate como combate con protean robas uno de sangre o vida vale y compro tengo avanzado sólo la usas cuando la acción es anunciado más o no sigilo incluso si la exigida no lo necesita pues no está mal la verdad cuatro formas de la cobra hombre un corazón de nichetú que va en cualquier mazo un hero de city esta carta yo personalmente no la tenía y llevaba bastante tiempo buscándola porque es una excelente carta es bastante buena para cualquier mazo de presencia de sangrado con sigilo con lo que requiera un potenciado de sangrado es un pelín carado pero es muy rentable es una acción de mono sigilo que la colocas con presencia básica y el vampiro gana más uno sangrado o a superior más dos a sangrado pues no está nada más bueno pues bienvenidos pero bueno y bribos pues también muy bien la quito que hace daño al avante excelente los in crowd 4 los in crowd on the quiet que nos falten que vienen todos los mazos bien el open day con más uno a sigilo a los seres de 6 bien cartas nuevas al partido for bones esta carta requiere anarcas una reacción o focación presencia y proteín con la focación reducen un sangrado en dos con presencia cuando reaccionas y votas se da dos votos y con proteín más uno y tercero bueno no está mal 55 partidos for bones de platino un protocolo esta carta se va a ver mucho en muchas barajas requiere anarquista y puedes utilizar más de una disciplina con esta carta es un sangrado es un sangrado con más uno con una acción de más uno sigilo y o con más una sangrado y o poniendo un contador de corrupción en un minión controlado por el objetivo si él y si el sangrado es exitoso por uno o más entonces en este mazo pues funciona excelentemente bien y la ilustración además muy bonita de king al lado excelente carta cartonazo dos tres cuatro cinco y además nos vienen seis siete siete cuatro cinco seis siete platino y un protocolo pues nada mal nada mal porque esto hace un mazo excelente revelación de la serpiente que es otra de las cartas creo que es nueva sólo la usa durante una acción de sangrado más uno sangrado o más uno sigilo más uno sangrado vale y esto como el bonding pero que te pide dos disciplinas y a superior igual más uno sigilo más uno sangrado y el sangrado si es exitoso puedes quemar dos contadores de corrupción de un minión controlado por él por un problema tú sale en objetivo y endereza un enderezar se juegue que está bastante bien muy buena 456 revelaciones de la serpiente muy buena el espíritu misión con el dibujo con la ilustración nueva de gine que está chulísimo me encanta me parece una ilustración chavo enhorabuena gine porque te las curras muy buenas el espíritu misión no es muy chulo cuatro espíritu misión el hunting ground de los seguidores de ser las bolleras tú los face esta es una carta que ya ha estado por ahí antes no creo que se ha reeditado ahora es un mazo no sangrado y sólo lo usa si un minión intenta bloquear falla el bloqueo y el minión que bloquea el con su controlador puede quemar un pool para cancelar esta carta bueno hay opciones mejor de la verdad con un el de la impersonación lo soluciona y no tiene que quemar nada y un vídeo bueno es un buen mazo para mí es el de lo mejorcito en cartas y ahora ahora prepararé una baraja para que incluya un mazo hecho con dos con dos mazos de seguidores de ser a ver qué gas sales espero que os haya gustado el vídeo disculpa si he tenido rata diseñada en vela y nos vemos en el próximo hasta ahora majos